¿Qué onda, bandas? Les saluda Rameka, buenas y buenas noches señores Continuamos con Halo 3 ODST Justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Recuerden que nos quedamos en esta parte En donde, bueno, tenía que agarrar la Banshee Para poder escoltar aquí La Phantom Tripulada, pues por mis Por mis cuates ODST, ¿no? Ok, vamos a ver que pedo Recuerden que, bueno, la razón principal Por la que agarramos una Phantom Bueno, no la agarramos porque yo no la agarré, me lleva verga A ver, voy a cambiarla Por una nueva, wey, total, aquí hay un chingo Recién saliditas del horno, wey, de agencia Y todo el pedo, ándale Ándale, ándale, cáete Hijo de la chingada Venga, ok Como les digo, recuerden que la razón Por la que decidimos robarnos un Phantom Fue porque tenemos a uno de nuestros compañeros No sé exactamente quién es Pero tenemos a un compañero Herido A ver, muerete perra Tenemos un compañero herido Ah, no, pero ya no estaba herido Tras que le dieron una mamada Una medicina ahí Mágica, wey Y ya Ya no está herido el cara de huevo Pero bueno No importa, wey Se supone que es para escapar YOLO A la verga No, cómánselo Ah, la puta Me lo comí, cabrón No puede ser posible esa mamada Muerte, bitch Motherfucking nigga, bitch Tenemos que ir por ahí ¡Destruyanos! ¿A dónde vas, negro? ¡Aca! ¡A este primo! Eso es perra Este cara de ponche No te muevas La leyita aguada ¡A huevos! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡Dónde se perras! ¡Hicos de puta, cabrón! ¡Vamos! ¡Apentado con los codos! ¡Esto va a estar muy apretado! Vamos a matar primero Este hijo de puta, wey ¿Ya? ¡Uy! ¡Uy! ¡Quítate! ¡No mames! Lo vi cerca, wey Vi la muerte, cabrón Lo vi en HD Su puta madre Parece que encontramos Una casa de calamares Necesito un buen ángulo Y la reduciré las cenizas A esta madre no lo mato, wey ¡No mames! ¡Por acá! ¡Pitch! ¡Ay, Miami, bitch! ¡Esto no le sienta bien, verdad! ¡Según la escritura la vengasa es cabrona! No creo que digan precisamente eso y en esta talega guada a huevos abuelita soy tu nieto e le penetre una taleguiza cabrón chingona chingona espérate verga como chingan la madre cabrón parece que no se puede bajar uno de ustedes no a huevos tengo que ser yo claro manden al más pendejo no y allá se fue corriendo el malvado perro ya sé que hay otra banshee de hecho la voy a agarrar ya huevo no crean que me voy a ir con esta todo el pinche camino cabrón habiendo una nueva por ahí a menos que pienses caminar sobre el agua necesitarás un banshee un banshee jaja es de verga we un banshee ya no es un banshee ahora es un banshee jajaja de la mamá ándale verguiza ándale sí todavía o sea me explota en esa madre en el hocico cabrón y todavía el hijo de puta madre cínico de mierda me dice busca uno nuevo eso ya no sirve chingada tu madre hijo de la chingada no sirve chingada pero aquí hay otros dos nuevecitos carón de agencia venga lo tienes muy arriba no mames, es pase de riata espérate tranquilo y se agresivo cabrón venga puto ábrete para contar de la puerta y donde está la puerta wey miren acá hay otra de estas mamadas a huevo e gusta esquivando balas pariente y sin madre wey a la verga así es que tal parece que yo no puedo estar vivo que yo no puedo estar con mi navecita intacta wey cruzaré a pie a ver si encuentro un modo de sortearla por el túnel a huevo y ese yo que una de estas partes la pasaba a pie me acuerdo me acuerdo que por alguna extraña razón tenía que andar a pie no creo que fuera por simple gusto ya decía yo que era por obligación no dicho y hecho cabrón muéranse a la verga todos verga se rompió esta panocha no mames no mames qué putas me hizo volar wey putas dijeron vuela vuela no te hace falta equipaje vuela vuela nadie controla este viaje ya quede yo voy a escarmenter wey ya sé que esa puta madre explota horrible jaja a su madre no chingues de cabrón ahí viene a mí me aventaron otro eh qué tal los calzones me avientan esos vergas verga es que estos vergas están protegidos con su mamá en tanga eso es perra acércate a mí bich fíjate a huevos a huevos así cabrón eres una perrita indefensa y me quedé sin balas qué maricas esto es de perra wey a huevos soy una pinche chingonería cabrón con el puto sniper eh oh mames cuando sientes que el culo te abandona wey te vuelves chingón con cualquier pincharme ya me di cuenta no 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 se mamen cabrón no se mamen cabrón espérense yo así no juego eh es que presiento que si disparo el el cañón me voy a hacer mierda ya vieron las balas como se apendejan cabrón muerte maldito ah wey es que es que yo así no me llevo cabrón o sea no mamen como se me como me ponen con ese verga del martillo a mí solito wey o sea déjense de que estoy yo solito contra el martillo cabrón miren la vida que tengo ya se murió ese verga ve a huevo a huevo es que miren la pinche vida que tengo estos verga no tienen piedad de mí cabrón no me dan un puto botiquín aquí es una buena aquí es una buena área wey como para que hubiera un botiquín pero no dijeron sabes que vamos a dejarlo que se muere el hijo de su puta madre no ya que a la verga ese verga tiene sobrecargada las nalgas de su madre no sé por qué me siento que el generador de reserva es eso que está ahí arriba a ver no no y arma excelente no sé qué así estoy bien armado sinceramente bien vida por fin wey apuesto a que hay un generador justo aquí pondré un radiofaro vete al diablo cabrón acabo de ir por ahí no seas mamón listo acá hay otra banshee wey mejor me voy a pie que hueva regresar hasta allá por la otra vete al diablo soldados tengo malas noticias deja de mamar plátano cabrón huevos déjalo sin patas y dejará de moverse que chingón déjalo sin patas dicen esos vergas cabrón o sea quieren que le disparen las patas a ver no sé por qué presiento que ya destruye esa madre eh disparenle pues ustedes igual puto son maricas listo a huevo generador destruido vámonos esa madre va a explotar y aquí hay otra banshee vamos a aprovechar el viaje que túnel wey así a huevo quieren que abra otra puerta más a ver si no salen con la misma mamada de hace rato p*** madre miren esto p*** madre miren esto covers cuando monten lo estable mickey ¿Estás bien? Menos mal que no optamos por tu primer plan Fíjate en los túneles Los que no están inundados seguro que están llenos de esos malditos bichos No me metería ahí ni aunque me lo ordenaras Vamos, Verónica ¿Qué podría ser más importante que esa vez? Mis órdenes ¡Nicky, da la vuelta! ¡Busca dónde aterrizar! ¿Por qué? ¡Perdí algo! Y ya sé dónde está Muy bien, qué buen pedo, ¿no? Dice, logro desbloqueado, estación Kikowai, Kikowiki o no sé qué Completaste estación Kikowani Kikowani, güey, pinche nombre más chingón, cabrón, eh Súper pensado el pedo, súper elaborado Señores, recuerden que si les está gustando este desmadre Apoyen con su like Y sobre todo compartan el pinche video, güey O sea, ¿dónde se deshinche el pinche huevo? Si quieren, pueden compartirlo en YouTube o en YouPorn, güey En rubias19.com, güey, en donde se les hinche el huevo, cabrón Pero compartanlo Ok, supongo que estamos a punto de reunirnos con el resto del pelotón, ¿no? Por cierto, señores, muchos me han estado preguntando Que si qué carajo sucede con el audio en estos gameplays de Halo 3 o DST Bueno, recuerden que hay mucho copyright en estos juegos Como por ejemplo, esta cancioncita No sé, ya había sonado esta cancioncita y no me marcó copyright anteriormente Pero quién sabe, tal vez ahorita sí me lo marque No se sabe, señores Esta marca es demasiado impredecible El caso es que la razón por la que escuchan raro a veces algunas partes del audio Es precisamente por eso No es porque yo lo grabe mal Es simple y sencillamente porque YouTube me marca copyright Y tengo que editar el video y quitarle Como quien dice No quitarle completamente el audio Sino que trato de quitarle solamente la cancioncita, ¿no? Y dejar mi voz Hay veces que se puede Hay veces que no Y tengo que quitar todo hasta mi voz Y es donde ustedes dicen que el audio falla Pero les repito No es mamada mía Es mamada de YouPorn Digo, de YouTube Yo creo que YouPorn tiene menos copyright, güey O sea Yo he visto videos de Bang Bros De Milk Hunters De Money Talks De... De todo eso, güey En YouPorn Y no veo que les marquen copyright, cabrón Digo, no sé si haya partners de YouPorn Estaría chingón esta madre, güey Imagínense Bueno, ya X, güey Vamos a dejar de hablar de pornografía, güey Esta madre... Esta madre no... No es... No se trata de eso, ¿no? ¿Dónde está la baliza, cabrón? X, baliza pedorra, güey Se me perdió esa madre Bueno, independientemente de la fucking baliza Voy a agarrar esto, cabrón La baliza está por aquí A ver si está arriba, güey ¿Esto es el cielo? Ah, no, no es el cielo Ya decía yo, güey Es una estructura Sí, porque acá se ve cagadísimo Se ve todo negro y feo, güey Bueno, por acá todavía estoy dentro del rango Parece Ya, 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 ya Ya me salí del rango ¿Pero qué carajos? ¿Dónde está pinche baliza? ¡Balizinski! ¿Dónde estás, putis? Ey, 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 ey A ver, por acá hay una puerta Muy bien, señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que estén disfrutando de este desmadre Y si es así Recuerden dejar su like, favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto También recuerden que abajo en la descripción Está el link de mi canal de Twitch Para que vayan y me sigan Y no se pierdan ninguna transmisión en vivo, señores Yo soy Romacadenas Esto es Halo 3 ODST Y nos vemos Hasta la próxima Chao